Querido 2022, llevo muchos meses pensando cómo hacer este vídeo, porque desde hace 5 años se ha convertido en una tradición en el canal cerrar el año agradeciendo por todos los momentos y aprendizajes, pero siendo muy sincera no sabía cómo agradecer por un año que ha sido tan diferente a lo que pensé que sería y muy difícil para mí a la vez, por eso hoy quiero compartirte 22 aprendizajes que he tenido este año, desde mi vulnerabilidad y amor, quizás coincidimos en algunos y nos ayuda a no sentirnos tan solos, soltar las expectativas que me mantienen negando el presente, pensando en lo que podía haber pasado y no pasó cuando sólo puedo aceptar lo que es, atraer a mi vida relaciones recíprocas, donde existe un balance entre el amor, atención y tiempo de calidad que doy a los demás y recibo, aceptar que la vida es una montaña rusa emocional, que siempre va a ser así, a veces estás arriba, otras veces parece que nunca habías llegado tan abajo y está bien, porque todo pasa y vuelve a estabilizarse, soltar el control de lo que no depende de mí y centrarme en lo que sí puedo decidir por mi bienestar, no tomarme todo tan personal, cada quien habla desde sus creencias, memorias, inseguridades y la mayoría de las veces no tiene nada que ver conmigo, está bien si me siento un poco perdida después de lograr un sueño, toma su tiempo volver al camino de nuevo, sin importar dónde esté, convertir ese lugar en mi refugio, decorar lo bonito, crear mi espacio de inspiración y la definición de hogar donde quiera que esté, escribir en cualquiera de sus formas, journaling, canciones, me ayuda a sanar, liberar, conectar conmigo y guardar recuerdos bonitos, no puedo ni quiero huir de mi propósito y lo que me hace verdaderamente feliz, de alguna u otra forma siempre hay señales que me vuelven a indicar el camino, priorizar más el tiempo de calidad conmigo misma y ponerlo como una necesidad dentro de mi rutina, cuando siento que otros no me dan lo que necesito y empiezo a buscar fuera lo que realmente debería darme dentro, es un reflejo de que yo misma necesito darme eso que tanto pido a los demás, guardar recuerdos en fotos, escritos y canciones de los momentos en los que me siento triste, es una forma de recordar que puedo ser vulnerable y que con el tiempo puedo volver y ver todo lo que superé, confiar en mi valor no por lo que sé sino por lo que soy en esencia y por lo que puedo dar a los demás simplemente por ser yo, aprender a escuchar a mi cuerpo y sentir todas las emociones para liberarlas, llorar si lo necesito, aprender a escuchar cada señal que mi cuerpo me dice que tomo una pausa y que vuelva a mirar hacia adentro, confiar más en dios en la vida y dejarme sorprender por las bendiciones inesperadas que siempre serán mucho mejores de lo que puedo imaginar, agradecer por las personas que están incondicionalmente para escucharme, apoyarme y aquellos que a pesar de la distancia y el tiempo siempre están presentes, puedo aprender cosas que jamás creí que podría hacer solo con intentarlo desde mi mejor intención, no me estoy perdiendo de nada, lo que estoy viviendo justo ahora es lo que necesito experimentar para seguir evolucionando, buscar la perfección solo me limita, pone un gran peso sobre mis hombros y me impide disfrutar del camino y del proceso de cualquier cosa que estoy haciendo, intentar crear una zona de confort no siempre es algo negativo, también necesito esa calma, armonía y serenidad que da el sentirte cómoda en un espacio, contigo, en un lugar, sentirme merecedora de darme regalos, de invertir en mí, en mi crecimiento, en las cosas que me gustan, en aprender algo nuevo que me apasiona y no tener miedo a invertir en ello, atreverme a poner límites es el mayor acto de amor propio que he hecho este año, priorizar el cuidar de mí, aprender a decir que no y simplemente buscar mi paz mental y el número 22 siento que resume totalmente lo que ha sido este año para mí, cuando siento que me estoy perdiendo solo es una oportunidad para conocer una nueva versión de mí y sigo en ese camino y estoy queriendo compartirla contigo con muchísima emoción en este nuevo 2023. Gracias 2022 por enseñarme tanto, por mostrarme el camino de regreso a mí y a todo lo que me hace emocionar, brillar y soñar otra vez, por hacerme más humana, imperfecta y enseñarme a amarme incondicionalmente, serás un año imposible de olvidar. Y mi querido 2023 te recibo con mi mayor ilusión, con ganas de crear, de ser y hacer desde mi esencia. Estoy lista para aprender todo lo que tienes que enseñarme y emocionada por vivir todos los momentos que crearemos en estos 12 meses. Si también has vivido un año difícil con más bajadas que subidas, te entiendo. No deberíamos camuflar nuestras emociones para que solo sean visibles las más felices o bonitas. Por eso hoy quise abrir mi corazón contigo a pesar de que también me cuesta ser vulnerable. Y recordarte que las razones por las que te sientes como te sientes son válidas. No tienes que darle explicaciones a nadie. Simplemente abrazarte, permitirte atravesar ese momento, rodearte de las personas correctas que te quieran, que te escuchen, que te amen incondicionalmente y que te ayuden a atravesar esa situación. Te aseguro que poco a poco vas a reconocer el aprendizaje detrás de todo lo que has vivido y verlo desde el amor, la compasión y la ilusión otra vez. Te invito a que también hagas tu lista de aprendizajes y agradecimientos para cerrar el 2022 y comenzar de la mejor forma el 2023, convirtiendo todos esos recuerdos en energía de amor, compasión, para renovar la ilusión y ganas de soñar este nuevo año. Así que gracias por estar conmigo un domingo más. Espero que hayas pasado una hermosa navidad junto a las personas que quieres, que este año te haya traído muchas bendiciones y aprendizajes y que este nuevo 2023 puedas construir miles de nuevas posibilidades, momentos para recordar y conectar contigo y con las personas que amas. Gracias por estar conmigo un año más a pesar de mi ausencia. Tengo tantas ganas de reconectar con el canal, tengo muchísimas ideas nuevas y siento en mi corazón que este año será maravilloso para retomar el crear desde mi esencia, que es realmente mi propósito. Te mando muchísimas, muchísimos caries. Gracias por tanto. Feliz Navidad y feliz año nuevo 2023. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!